Hola, con este vídeo me gustaría darte la bienvenida a la asignatura psicomotricidad. Las tres docentes que la impartimos pertenecemos a la Facultad de Ciencias de la Salud. Soy Nuria Trujeda y mis compañeras son Cristina García y Nuria Máximo. En el aula virtual encontrarás información respecto a la organización y desarrollo de las clases. Te recomendamos también que la consultes con regularidad para estar al día de las novedades. En el caso de que necesites contactar con nosotras y o solicitar una tutoría, hazlo a través del aula virtual y contestaremos lo antes posible. Además, te recomendamos que leas la guía docente para conocer el funcionamiento general y los métodos de evaluación. Esta asignatura, de seis créditos y obligatoria, se cursa en el segundo cuatrimestre. El objetivo general de la asignatura es proporcionar a los futuros profesionales de la educación infantil una formación imprescindible en los aspectos teóricos y prácticos de esta materia, centrándonos, como es lógico, en el periodo evolutivo infantil, para que podáis favorecer el desarrollo global del niño. Para ir centrándonos, comentarte que la psicomotricidad es la disciplina que estudia la estrecha relación existente entre el desarrollo motor y el psicológico, así como su inseparable relación con otros procesos del desarrollo humano. El temario lo puedes encontrar en el aula virtual. Respecto a las actividades a desarrollar, dada la extensión de la materia, cabe la posibilidad, en función del desarrollo del curso, de mandar lecturas que apoyen o completen los contenidos vistos en clase. En este caso, se indicarán cuáles con la debida antelación. Además, se realizarán varias actividades prácticas cuyo objeto es asimilar los contenidos de la asignatura. La evaluación se realizará a través de la herramienta examen del aula virtual y necesitarás una conexión paralela con cámara y micrófono a través de la aplicación Teams, por lo que tu equipo informático debe disponer de esas herramientas. Se realizará un examen final tipo test equivalente al 50% de la nota final, cuya nota mínima para superar la asignatura será un 5. También se realizará un examen presencial, si las circunstancias sanitarias son adecuadas, con dos alternativas de respuesta, verdadero y falso, equivalente al 10% de la nota. Si no es así, será online con los mismos criterios establecidos para el examen tipo test. La parte práctica será un 40% de la nota final. Un 20% consistirá en realizar un proyecto final de intervención psicomotriz, que deberá aprobarse con un 5 para superar la asignatura. El 20% restante se obtendrá de la puesta en práctica de actividades y visualización de películas o vídeos prácticos y análisis a través de vídeos de las diferentes sesiones de psicomotricidad que fomenten la aplicación de los temas teóricos vistos en clase. Todas las actividades son revaluables. La evaluación extraordinaria presencial consiste en un examen final tipo test o preguntas de desarrollo. Esperamos sinceramente que disfrutes de la asignatura. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!